Otro de los asistentes a la cumbre de gobernadores por la paz fue el controvertido alcalde de Bucaramán, el ingeniero Rodolfo Hernández, aseguró que es un triunfo para Colombia los últimos acuerdos firmados en Cuba. Bueno, me alegro muchísimo por Colombia de que haya llegado a un acuerdo, hay que esperar, es el texto del mismo. Bueno, ahora yo no me voy a poner a hacer campaña ni por el sí ni por el no, yo quiero ser claro, yo tengo mi convicción y allá en mi intimidad votaré por alguna de las dos opciones, pero muy bueno lo que acabo de pasar, hay que mirar el texto del acuerdo que tengo entendido de que la semana entrante pieja a circular.